Dicen que no hay paloma, dicen que no hay paloma que no se deje coger, esta vino nueva hace poco, lleva dos años y pico robando, yo le he dicho a todo el mundo que vaya a Cuba y que vayan a casa el compadre para quedar los animales mismos, ahí pueden sacar las conclusiones, van a casa de cualquier famoso y después van allí donde yo digo, que es donde están mis reproductores, esta dos años y pico, dos años y pico topándola a él, ahí hay más, mandaron a un muchacho y dijeron que nosotros teníamos mejores hembras que paloma, no, 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 el problema es que nosotros si sabemos poner las hembras como es, porque si no ponen hembras nosotros las ponemos, mirarlas aquí, y ya ha cogido paloma, tiene que actuar, esta cuántas ha cogido, ya los números no me, para qué lo voy a decir, les deje fantasía, decir que cogió o que no cogió, buenas son, si quieres el número hay una ahí que tiene 100 y pico, pero no es una charlatanería, decir, para qué, esta paloma, el hermano de Larpón, el juez, la vio volando en Cuba, dice que nunca ha visto una como esta, y yo he visto una pila, que se yo, un paloma es de lujo, que se situ你说 eso, ¿هاặt~? Oye, guій diáso, le duca por ejemplo en Maylico, piúden en Maylico...